Ooooooooooooh Buen a ver Buen a ver Buen a ver Eso de maestra, acabalo de maestra No me lo de la borracha No me lo de la borracha No me lo de la borracha colada No me lo de la borracha colada Así pues Así yo también bailo wey No mames Que vaya a bailar a verza Aaaaaaa Ahhhhh CEREMO CUURPO 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 Epa omela es un momento Es un momento dale 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 ¡Grave! Homera Agárrate el tubo Ahí vi ¡Ea! 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 A ver ... ... un pico sabrando que está bien, está lleno de fiesta con un palco de gato. ¡Oh! ¡Qué del sur! ¡Bes por respeto! Todo me desearía tocar y un gol. ¡Oh! 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 Y sufre su risa, niña, con el viento en el mundo. ¡Oh! 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 ¡Adentro! 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 ¿Y tú que tú no bailas o qué? ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Ah!